Hoy vamos a hablar de los conjuros de amor, pero primero veamos qué es un conjuro. Es una invocación mágica que se recita o se reza para lograr algo que se quiere. Por ejemplo, la suerte más famosa de las hechiceras en el Nuevo Reino de Granada era la de las habas, que consistía en agitar unas habas con pedazos de plata, se lanzaban al piso y dependiendo qué tan cerca quedaran las habas a la plata, la persona tendría mayor o menor éxito. Una de las hechiceras que hacía esta suerte recitaba el siguiente conjuro. Conjuro te suertes y habas con Dios Padre, con Santa María su Madre, y con tres libros misales y con tres sirios pascuales, y con la misa que se dice dentro de Roma, y con San Pedro y San Pablo y el apóstol Santiago y el Señor de la Verdad y la Santa Trinidad que me declaran esto que os quiero aquí demandar. Otras hechiceras leían las cartas, las líneas de la mano, hacían la suerte del agua o la del huevo, que aún hoy se practica, y que consiste en quebrar un huevo en la noche, lo echan en un vaso de agua y la suerte dependía de la forma con que amaneciera la clara del huevo en el fondo del vaso. Pero lo más importante y lo que daba mayor prestigio a la hechicera era que conociera sobre conjuros. Las palabras que decía y escribía una hechicera eran sagradas, eran muy poderosas, eran oraciones recitadas con una entonación especial y con una gran teatralidad. Pero el interesado tenía que ser tenaz para poder obtener su deseo. Había que recitar el conjuro al menos tres veces al día durante nueve días, tal cual una novena como la que se le reza a los santos o al niño Dios. Se dice que los conjuros castellanos son muy antiguos y que eran conocidos en todo el Mediterráneo. Los conjuros de amor tienen semejanza con las bendiciones y los exorcismos de la Iglesia Católica, lo que les brinda cierta respetabilidad. Y ojo, que no es una locura decirlo, porque muchos de los rituales paganos fueron cristianizados para poderse ganar a ciertas comunidades. Es que la magia erótica tiene un profundo contenido religioso. Se practica en solitario o con muy poquitas personas. Se encendían espermas e incienso, se exponían imágenes de santos y había muchas flores. La hechicera hacía cruces con su mano sobre los objetos, como bendiciendo. Y esto era muy importante. Era una herencia española, pues allá, durante los siglos XV y XVI, la bendición era tan, pero tan poderosa, que existían los santiguadores, que eran muy respetados, que sanaban haciendo cruces sobre las partes del cuerpo donde había dolor. Yo recuerdo que cuando era niña, Mima, la niñera de mis primos, era una maravillosa mujer que sanaba los golpes y las torceduras solamente sobando con una gran suavidad y rezando. Y créanme que era más efectiva que el de Encorú, lo que equivale al actual Diclofenaco. El conjuro era una plegaria que se le hacía a un santo especializado en las cosas del amor. Santa Marta, Santa Elena, San Cristóbal, San Antonio y hasta el Jesús crucificado eran los preferidos para los conjuros de amor. Veamos. Marta, 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 invoco a la mala, no a la santa. Marta, Marta, no la digna ni la santa, la que descasas casados y juntas a los amancebados. Ese es otro conjuro. A Santa Elena se le pedía que usara los clavos de la crucifixión. Clávalos en el corazón de fulano para que me ame y me quiera, decía el final del conjuro. A San Antonio se le pedía pasión en el amor. Lo que te pido es fuego, fuego, fuego ardiente y eficaz, decía el conjuro. Otras hechiceras, para generar más respeto, hasta recitaban sus conjuros en latín y así parecer más un ritual religioso y ganar respetabilidad. Ellas sabían venderse, eran unas actrices consumadas. Tendían a imitar toda la parafernalia de la propia iglesia católica. Es que para la gente eran tan religiosos los conjuros que muchos debían pronunciarse secretamente durante la propia misa. Una hechicera usaba nada menos que santo óleo que le vendía, pues, ¿quién? Un cura amigo. Había que untarlo en la cara cuando se iba a ver a un amante que estaba enojado y se le rezaba en silencio el siguiente conjuro. Entre tú y mi rostro solo hay ángeles y gozos. Otra hechicera hacía una cruz con su mano izquierda sobre el oído izquierdo de su amante mientras rezaba. Jesús se meta entre tú y yo. Otra hechicera, una viuda de 38 años, decía que para que sus amantes la quisieran bien, tomaba su semen y lo quemaba en un candil. La indómita Paula de Guiluz, una negra criolla, recomendaba frotarse un aceite especial que ella preparaba en el cuello, pechos, espalda, brazos, en todos los rincones del cuerpo donde al amante le gustara besar y abrazar a la mujer. Pero que los abrazos tenían que ocurrir antes de que se secara el aceite, casi que había que embadurnarse entrando al nido de amor. También involucraban animales. Doña Lorenzana de Acereto, esa sí fue procesada por la Inquisición a comienzos del siglo XVII, para amansar a su marido. Un truán que no la trataba nada bien, mandaba a aderezar cabezas de asnos a un brujo y le servía los sesos de ese burro entremezclados con las verduras a su marido. El sapo fue el animal más sacrificado en los rituales de conjuros. Se usaban hierbas para preparar la casa antes del ritual. Las más frecuentes eran el romero, la ruda, el culantro y los helechos. Otra hechicera usaba una hierba llamada cucaracha que servía de pesticida. Imagínense ustedes, para fumigar insectos, pero había que untarla en el cuerpo del amante mientras el pobre hombre dormía desnudo después de la función. Cuando el conjuro buscaba ligar a un hombre con una mujer, debía acompañarse de los fluidos del cuerpo, del hombre o más bien, vale decir, de la víctima, porque no era otra cosa. Los fluidos preferidos para los conjuros amatorios eran el semen del hombre y la sangre menstrual de la mujer. Estos se mezclaban en las comidas de aquel o aquella que se estuviera enfriando en el amor. ¡Ojo! ¡Uy, qué peligro! Pero tenía que ser así, eso era lo menos. Imaginen no más, en una época sin Netflix, sin Prime, ¿qué otra cosa podía hacer una pareja sola en una cama? Eso tenía que arder, si no, maluco el bejuco. Pues aquello terminaba siendo más necesario que la propia comida. Imaginen ustedes una sociedad tan supersticiosa, pues cuando alguien se intoxicaba o se enfermaba sin causa aparente, ¡tas! De inmediato se sospechaba que la culpa era de algún conjuro. Durante la colonia se creía que los conjuros eran plegarias religiosas y hoy, cuando las hechiceras ya no son perseguidas, créanlo o no, abundan. Y los más apreciados clientes son personajes importantísimos. Se sorprenderían ustedes al conocer algunos nombres muy famosos que las frecuentan. Que si yo creo, pues claro que creo en brujas, porque de que las hay, las hay. Me encanta saber qué piensas tú de esta divertida historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno relacionado con las hechiceras durante la colonia y otro sobre la indómita Paula de Guiluz. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!